El Gobierno del Estado adeuda 120 millones de pesos a los ayuntamientos emanados del PAN en Michoacán. Dio a conocer Hugo Anaya Ávila, alcalde de la Piedad y dirigente de la Coordinadora de Alcaldes Panistas, quien también se quejó de la intención de burocratizar la entrega de recursos para obra pública. Hasta 100 millones de pesos son las pérdidas para más de 3.000 negocios morelianos por la presencia de ferias itinerantes en la capital del Estado. Aseguran socios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Morelia, quienes exigen a las autoridades municipales regulen este tipo de eventos que son una competencia desleal al comercio formal. El Instituto de la Juventud Moreliana y la Organización Internacional Vive México otorgaron 78 becas internacionales a jóvenes morelianos que viajarán al extranjero como embajadores de la juventud. Algunos de los países que visitarán son Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estonia, Francia, Grecia, Rusia, Holanda, Hong Kong, Italia, Japón, Kenia, Marruecos y Perú. Integrantes de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron este martes una marcha caminata que salió desde la capital michoacana con rumbo al Distrito Federal en rechazo a la reforma educativa y para exigir una respuesta al pliego de demandas estatales y federales. Afirma Cristian Elrecodo Valdés, jugador de Monarcas Morelia, que tiene toda la actitud para entrenar y comenzar con el pie derecho en los próximos encuentros para su escuadra. Asimismo comentó que los nuevos jugadores, que en su mayoría son jóvenes, ayudarán al equipo a tener un buen desempeño en los torneos con su energía, capacidad y agilidad. Continuarán las condiciones de inestabilidad atmosférica en Michoacán por la afectación de la tormenta tropical Elida en el Pacífico, la cual se localizó a las 7 AM a 135 kilómetros al suroeste de Punta Santelmo, Michoacán. Se mantiene la posibilidad de lluvias de ligeras a intensas acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo dispersa en el territorio estatal.